El comandero, el comandero, el comandero ¿Qué es lo, pariente? Hay el tema bonito para todos los demás, pariente Hay que vamos a ver Pero quiero que se escuche el vídeo, que ha visto se le entraba la gente que está poniando el fondo En cuanto escuchen la tuba, pariente, dice No se escuchó la tuba, ¿verdad que no? ¿De verdad que no se escuchó? A ver si se ha hecho Es como bien con cabane Además tiene que encarsta en elba, pariente ¿Verdad ¿De verdad que no se escuchó? ¿Eh? O ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!